La novena edición de la Feria Internacional de Frutas y Verduras Fruit Attraction arrancaba en la jornada del miércoles con la participación de 1.500 empresas del sector. Estas empresas, un 20% más que en 2016, expondrán sus novedades en 45.000 metros cuadrados que recorrerán hasta el próximo 20 de octubre los 60.000 visitantes profesionales de 110 países y los más de 1.000 compradores invitados. Orientada principalmente a la exportación, participan prácticamente todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas. Y en cuanto a la presencia extranjera, se estrenan en ella nuevos países como Afganistán, Colombia, Grecia, Israel, Senegal y Sudáfrica. En esta jornada inaugural estuvo presente el alcalde de la localidad, Carmelo Romero, que junto a los ediles de agricultura y relaciones con el sector agrícola, José Manuel Pérez y Miguel Ángel Muñoz, respectivamente, quiso mostrar su apoyo a las empresas palermas participantes en la feria y conocer así las novedades y desarrollo del sector. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también participaba en esta inauguración visitando los stands de productores andaluces. Fresón de Palos, Paldifresa, Frescolón, Herilla Fruit o Frescarrido son algunas de las principales productoras de berries de palos de la frontera que participan en Fruit Attraction. La unión de productores fruta de Andalucía, participada por Frescolón, usaba este evento para promocionar su nuevo envase Blue Diamond, con el que pretende llamar la atención del consumidor y promocionar así el consumo de arándalos. Somos uno de los motores de empleo de la provincia. Damos en torno a los 5.000 empleos al año durante la campaña de Fresa. Todos los que estamos aquí tenemos claro que avanzar es fundamental y que el nombre de Fruta Andalucía está en los mercados más exigentes. Y esto se debe al trabajo bien hecho, a la calidad y al compromiso de todos los socios. Por su parte, la cooperativa Fresón de Palos, mayor productora de fresas de Europa y la marca líder en el lineal español, aprovechaba el evento internacional para presentar la nueva campaña de promoción de la película Peter Rabbit y lanzar un exclusivo envase para la ocasión. Bienvenidos a Fruit Atraction 2017, Feria Internacional del Sector de la Fruta y Hortaliza. Madrid acoge la novena edición de esta gran muestra que organiza IFEMA IFEPES. Más de 1.000 empresas exponen en 6 pabellones, un 20% más de la pasada edición. 45.000 metros cuadrados donde la producción es el segmento de mayor representación, el 70% de la oferta, a la que se suma la industria auxiliar con un 30%. Pepa González, diputada nacional. Buenas tardes, Pepa. Hola, buenas tardes. ¿Qué supone Fruit Atraction para la agricultura? Pues yo creo que es un escaparate internacional imprescindible que hoy, como estamos viendo aquí, muchos agricultores de Huelva ocupen un espacio porque es el escaparate hacia el mundo. Tenemos unas producciones de primera calidad y tenemos que estar presentes en ferias de este calibre. Porque no solo hay que saber criar buenas frutas, sino también venderlas. Hombre, por supuesto. Yo creo que la agricultura en Huelva ha dado un paso gigantesco en calidad, en trazabilidad, en innovación, pero el mercado es fundamental. Tú puedes producir mucho, pero si no tienes salida, pues la muerte del agricultor. Y creo que hay que estar en las ferias y que estar en todos los espacios que signifiquen publicitar la magnífica calidad que tienen los frutos de Huelva. ¿Qué tipo de empresa podemos ver aquí? Pues estamos viendo... Yo creo que aquí hay una representación magnífica de Huelva porque, como bien sabéis, Huelva, lo que es las berries están asociadas. Creo que hemos dado un salto importante que no ocurre en otras provincias de Andalucía, ni incluso de España, que se agrupen los agricultores caminando hacia una mejor comercialización de los productos. Y Huelva, en eso estamos siendo un ejemplo y se está viendo a la hora de las facturaciones. Hemos facturado cerca de más de un millón de euros en la pasada temporada y yo creo que en esta, si todo va bien, pues lo superaremos. Lo superaremos con el esfuerzo de los agricultores y de la unión de ellos. Ahí está la clave para la comercialización, para conseguir un buen precio en los productos y para que sea rentable para toda Huelva la agricultura. ¿Cómo se prevé la campaña? Pues yo he estado comentando y preguntándole a los agricultores y ellos tienen esperanza que si el clima nos acompaña, que es lo que siempre nos tiene un poco en incertidumbre, sea una campaña buena. Muy bien, Pepán, muchas gracias. Te dejo también disfrutar de Fría Atracción. Gracias a ustedes por permitirme compartir este ratito con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos ahora visitando el stand de más vecinos de Palos de la Frontera. Concretamente estamos en Fres Garrido, que está presente en Fría Atracción por cuarto año consecutivo. Vamos a hablar con José Antonio Garrido. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Decía que es el cuarto año que Fres Garrido está en Fría Atracción. Efectivamente. ¿Cómo surge la idea de venir? Hombre, la idea surge porque, hombre, desde el pueblo ya todos conocemos, Fría Atracción es una gran empresa, pues de la cual ya tenemos, disponemos de unos 11 millones de kilos, estamos en 6 millones de plantas de fresas, tenemos 65 hectáreas de arándano y tenemos en torno entre 5 y 8 hectáreas de mora. O sea, por lo cual, forzados por la cantidad de kilos que tenemos que comercializar, pues nos vemos obligados y yo creo que es necesario de estar aquí. Fría Atracción es el punto de reunión donde toda Europa nos concentramos, clientes y proveedores. Para Fres Garrido, para Fres Garrido nos viene estupendamente. Porque Fres Garrido, aparte de que nosotros tenemos una gran comercialización, nos ayuda, evidentemente, pues abrir un poquito más lo que, con las cadenas de supermercados, evidentemente, ¿no? Es un buen escaparate. Es un gran impulso para seguir creciendo. Además, yo creo, soy de la opinión, que aquí hay que estar. Si estás, estás presente y te conocen. Si no estás, pues evidentemente, por las puertas de Europa no te van a conocer. Eso decía, que es un gran escaparate para las frutas. Es un gran escaparate, sí. Porque no solo hay que criar buenos alimentos, buenas frutas, sino saber venderlos. Evidentemente. La comercialización y la producción son los dos pilares fundamentales, en este caso, en nosotros, en nuestra empresa. No solo hay que producir bien y trabajar una buena calidad, que también tenemos que tener una buena comercialización. Además, los agricultores de palos tienen esa fe descubridora de estar siempre presente y con la innovación, ¿no? Y de llevar su fruto a donde haga falta con esa fama que tiene nuestro fresón de palos y ahora, además, con arándanos, moras y demás. Efectivamente. Nosotros, en particular, en Fregarrido, nosotros exportamos 100% de toda nuestra producción. Nosotros exportamos a países como Alemania, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Italia. O sea, países emiratos árabes. Queremos entrar este año como innovación en el tema de la comercialización de la arándanos y la mora. Y, bueno, siempre abriendo, siempre abriendo mercado, porque, evidentemente, este año, lo que es Fregarrido, pues, tenemos un 15% más en crecimiento de empresas. Este año ya nosotros nos vamos a una mano de obra en torno a las 800 personas. En definitiva, José Antonio, ¿el trabajo que hay detrás de todo esto merece la pena? Por supuesto. Por supuesto. Merece la pena y cada año, creo, por la experiencia, cada año se va haciendo mejor. Pero esto merece la pena. Aquí hay que estar, los empresarios de Palo, en este caso, ¿no?, que es nuestro pueblo, deben de estar. En Palo hay muy buenas empresas, grandes empresarios, y yo le hago un llamamiento, aquí deben de estar. Si están aquí, están siendo vistos por cara de todos los europeos. Más fácil llegar al mercado. Por supuesto. Muy bien, pues, muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Nos seguimos encontrando con más agricultores de Palos de la Frontera, representando a nuestra localidad. Hablamos ahora con Antonio Pérez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, ¿cómo llega tu empresa aquí a Fruya Ataración? Hombre, yo, mi empresa siempre ha venido todos los años, desde el primer año, creo que fue en el 2011, porque yo venía respaldado con la empresa Royal, de cual tengo aquí a su director gerente. Y a partir de este año, hemos formado, el año pasado, una OPFH. Entonces, nos hemos juntado seis empresas para comercializar juntos, y por primera vez, pues, tenemos nuestro propio stand, que se llama EFLOVA, que significa Erilla, Floporán, Bardifresa. Pero vamos, aparte, pues, después ya han entrado varias empresas más. Porque tu empresa es Erilla Fruit. Correcto. Y aparte hay dos más de Palos de la Frontera. Sí, está Milagro, la de Bardifresa y su marido. Y está otra empresa de dos empresas más del Rocío y una de San Bartolomé. ¿Y qué significa para los agricultores, para nuestra fruta, estar presente aquí? Hombre, es muy importante. Ten en cuenta que si yo mañana tengo con un cliente mío de Valencia, otro de Barcelona, uno de Inglaterra, tiene que ir a Palos a verme, pues, ellos vienen aquí. Lo mismo que yo, mato seis pájaros de un tiro, ellos también visitan, me visitan a mí, visitan a otro de Cáceres, visitan a otro... Hombre, y esto, la verdad, el primer año, que yo no he faltado nunca, esto era medio pabellón. Imagínate ahora que somos ya siete pabellones, ¿no? Esto es un excitazo. La verdad que no es por desmerecer a la Feria de Berlín, pero que yo creo que el sitio, sobre todo porque es Madrid, que no es un, diremos, una región potencialmente agrícola, entonces pienso que han acertado en hacerlo en Madrid, porque si esto se hace en Valencia o se hace en Murcia, los valencianos dicen, es que nosotros con la naranja, los murcianos, es que nosotros con la verdura, pero lo han hecho en un sitio estratégico, donde la comunicación es maravillosa, donde hay unos hoteles maravillosos, y una estancia, porque aquí en Madrid, pues, para cenar, para todo lo que quiera, pues, la verdad que aquí se está muy bien, y yo pienso que esto ha sido un gran acierto, y de hecho se ve que cada año esto va a más, a más, a más. La palabra que más he escuchado en las entrevistas que hemos podido hacer ha sido que es el mejor escaparate. Hombre, aquí, si os habéis dado una vuelta por ahí, mira, nosotros tenemos hasta fresas, ¿no? Pues mira, ahora mismo, fresas no hay prácticamente en palo, pero bueno, todo el que pasa por aquí ve la fresa y se impacta, ¿no? Y bueno, pues se para y dice que, bueno, que es quién somos, que están interesados en comprar fresas, y aquí, la verdad que se viene, aparte de que se tome una copa con los amigos y con todo eso, pero se viene a trabajar, se viene a hacer negocios y a atender a todo aquel que esté interesado en nuestro producto, porque ya vuelva el potencial que tiene ahora mismo en Berri, es impresionante. Nosotros tenemos que promocionar nuestro arándano, la fresa, gracias a Dios, es conocida en toda Europa, pero el arándano, desgraciadamente, no es así, y tenemos que promocionar nuestros productos, tanto los arándanos como las frambuesas. Yo decía que nuestros abuelos se centraban en criar buenas frutas, buenas fresas, pero hoy en día también nos hemos dado cuenta de que no solamente hay que criar la buena, sino que llega hasta la mesa. Hombre, tenemos que cuidar muy, muy mucho, sobre todo en el sabor. No tenemos, yo pienso que el sector ahí se ha equivocado un poquito, tenemos que mirar todo el mundo un poquito para atrás y concienciarnos un poquito en el sabor y no en la cantidad, porque al fin y al cabo, quien pasa la ITV de las fresas es la ama de casa. Si tú compras una tarrina y mañana no sabe nada, tú mañana no vuelves a comprar fresas. Si tú compras una tarrina de fresas y tiene un sabor maravilloso, tú mañana vuelves a comprar fresas. Y la verdad que el sector se tiene que preocupar un poquito de buscar, estamos intentando, de buscar variedades que tengan un poquito más de sabor. Antonio, finalizando, ¿cómo va la plantación? Muy bien, yo gracias a Dios termino mañana. Hemos tenido una plantación muy difícil debido a los calores que hemos tenido, pero bueno, gracias a Dios tenemos un sistema de riego en palo que es maravilloso, que cada hora y pico nos ha permitido regar. Y bueno, pienso que no vamos a tener grandes problemas. Muy bien, Antonio, muchas gracias. A ti, a vosotros. Hablamos ahora con Milagro González de la empresa de Palos de la Frontera Valdifresa. Buenas tardes, Milagro. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años lleváis participando en Fruit Atracción? Este es el primer año, venimos por primera vez con el grupo Esfloba, una sociedad cooperativa que hemos intentado aglutinar un poco el tema de la comercialización. Y bueno, estamos presentes por primera vez aquí. ¿Y qué te ha parecido? Muy bien, la experiencia está ahora muy bien, muchos clientes. Y además, como coincide que la campaña prácticamente termina en junio, es un momento de retomar otra vez conversaciones con los clientes, proveedores y todo lo demás. Porque es una manera, decían que es un buen escaparate y es una manera que antiguamente se tenía que viajar a diferentes sitios para buscar compradores y que en esta feria lo tenemos todo aquí. La diferencia, por ejemplo, con la feria que asistíamos antes, que aunque aún existe la de Berlín, pero es a principios de febrero, que ya empezamos a retomar las relaciones con los clientes, con proveedores. Sin embargo, ahora lo que te comento, que llevamos meses sin tener contacto prácticamente con ellos y ahora empezamos a preparar la campaña. Y es una fecha buena y un buen encuentro al final. ¿Merece la pena el trabajo? Sí, merece bastante. Porque hay que llevar nuestros frutos hasta la mesa y para eso hay que saber venderlos. Así es, así es. Y bueno, la pregunta obligada, la plantación, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo va? Porque tenemos un otoño un poco con unas temperaturas un poco raras. Parece ser que desde ayer estamos ya en otoño, pero ha sido duro, muy duro, porque muchos riegos. Bueno, la vista está a nosotros de Valdifresa, solo he podido venir yo porque los hombres se han quedado con la plantación porque está siendo bastante dura por el tema del riego, que tienes que estar muy encima con las temperaturas y todo lo demás. A parecerse que se está arreglando ya. Muy bien. Pues nada, Milagro, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por estar aquí presentes también. Gracias por ver el video. Como cada año tenemos la suerte de hablar con el presidente de Freshuelva y vecino de Palos de la Frontera, Alberto Garrocho. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Le has tomado ya el pulso a esta muestra de fría atracción de este año? Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos aquí desde esta mañana y la verdad que ha ido incrementándose la llegada de gente y ahora mismo está con una ebullición que tú mismo lo puedes ver, ¿no? Mucha gente y la verdad que bastante interesante. Alberto, ¿qué representa Freshuelva para los agricultores aquí en esta muestra, en esta feria? Bueno, pues Freshuelva te comento. Aparte de ser partícipe y organizador de esta feria, cuando se fue a crear, nosotros fuimos uno de los que expusimos y dijimos que había que hacer una feria a nivel nacional en España. Los primeros años nos costó mucho trabajo arrancar y, bueno, a la fecha de hoy estamos ya, este año, con dos pabellones más que el año pasado. Estamos hablando de 45.000 metros cuadrados y la verdad que es un éxito. Y aparte, traernos desde Huelva la cantidad de empresas que traemos y el protagonismo que tiene Huelva en esta feria, yo creo que es bastante importante y bastante serio para nuestro sector, ¿no? Un sector que cada vez se está innovando, se está renovando más y donde tenemos que estar a la vanguardia de todo lo que pueda suceder a nivel mundial. Es una manera, Alberto, de que el producto, los agricultores, la empresa, estén más cerca del comerciante que viene a comprar. Efectivamente, en esta feria lo que se trata, date cuenta que nosotros estamos ahora plantando la fresa en Palos y en Mogueri, en toda la provincia de Huelva, y nuestros comerciales están a la misma vez colocando ese producto que vamos a producir nosotros dentro de cuatro meses. Entonces, esta feria es, digamos, un punto muy importante donde prácticamente en tres días todos nuestros comerciales se ven con los clientes habituales, a los cuales luego a lo largo de toda la campaña le estamos mandando nuestro producto para que lo puedan comercializar. Alberto, como presidente de Freshuelva, pero también como agricultor, ¿cómo se prevé esta campaña? ¿Cómo se está llevando la plantación? Porque además con las temperaturas que tenemos. Bueno, la campaña, la verdad, que hemos tenido, como tú bien acabas de decir, y hemos arrancado, incluso hemos atrasado algunos días el tema del inicio de la plantación debido a las altas temperaturas, y ahora mismito está en una fase prácticamente del 50%. A finales de mes prácticamente tendremos toda la plantación hecha. En principio, aunque hemos tenido mucha calor, pero en nuestra zona, bueno, tenemos agua suficiente y podemos regar, que la verdad es un hándicap, ¿no?, porque hay otras zonas que no pueden contar con este agua y es una cosa que hay que solucionar también. La verdad es que, bien, ¿no?, la plantación está respondiendo, no se ve mucha plantación perdida, y cuando llegue el final de mes es cuando se va a ver prácticamente qué reacción es la que está teniendo la planta en sí. Porque la planta necesita un poquito de más frío, ¿no? Claro, hombre, la planta lo suyo es cuando se está plantando es que de vez en cuando le llueva, que tenga una temperatura entre 20-22 grados a lo largo del día y entre 10 y 12 grados por la noche, y hemos estado todo lo contrario, hemos hecho plantaciones con 20-22 grados por la noche y con 30-35 grados durante el día, ¿no? Entonces, ha visto que sale mucha agua para poder refrigerar, para que no se condense esa temperatura y haga que el suelo fermente y pueda pudrir la raíz de la planta, y bueno, vamos a ver los resultados cuando pasen una semana o 10 días. Un otoño un poco primaveral, que bueno, que nuestros agricultores sabrán llevarlo para adelante y después darnos esos frutos tan ricos y tan buenos para la salud. No te quepa la menor duda, que desde nuestro pueblo sabemos cómo lo tenemos que hacer y ya verá como si al final de diciembre prácticamente estaremos recolectando ya nuestras fresas. Saboreando nuestro rico fresón. Efectivamente, así es. Pues muchas gracias, Alberto, como todos los años, gracias por atendernos aquí en Fruya Atracción y también que lo paséis bien y que disfrutes. A ustedes por darme la oportunidad esta, ¿vale? Vale, gracias. Seguimos en Fruya Atracción, estamos visitando ahora el stand de Fresón de Palo y vamos a hablar con su presidente, Emilio Vázquez. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena por tu recién estrenado cargo como presidente. ¿Cómo surgió la idea de presentarte para presidente de Fresón de Palo? Bueno, muchas gracias al principio y bueno, yo me presenté hace cuatro o cinco meses y la verdad que no pensaba que la gente fuera a confiar tanto en mí y que al final saliera de presidente, ¿no? Pero vamos, con mucho orgullo y... ¿Y trabajando? Y trabajando. Encantado, ¿no? Encantado, la verdad que sí. Muy bien. Emilio, ¿qué supone para Fresón de Palo estar presente en esta feria? Bueno, a nivel de Fresón de Palo estar aquí en esta feria es muy importante porque es un escaparate, ¿no?, para Fresón de Palo. Hacemos muchos contactos con muchos clientes, los proveedores, con todo, ¿no? Y es una forma de estar presente con nuestros clientes, de hacer buenas relaciones, de cerrar campañas sin tener que desplazarnos a sus países de origen. Es un buen escaparate para vender nuestros frutos, que además de fresas tenemos arándanos, frambuesas. Sí, sí, nosotros nos dedicamos a todos los berries, tenemos arándanos, tenemos frambuesas, también hay algunos agricultores que tienen un poquito de mora, de granada, en fin, que... Que abarcamos todas las frutas. Sí, 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 sin problema. Emilio, decías que es un buen escaparate porque no solo hay que cultivarla, sino que tiene que llegar esa fruta hasta la mesa. Y este, pues, es un buen escaparate para el proveedor, para el cliente. Sí, sí, esto es un gran escaparate. Esto, como te he dicho antes, pues, hacer un gran escaparate, pues, los clientes vienen, los proveedores vienen, hay mucho contacto, mucha relación. Y es, como te he dicho antes, yo voy a repetir lo mismo, es un gran escaparate para nosotros, para Fresón de Palos y, bueno, muy contentos de estar aquí. Muy bien, pues nada, que sigáis también disfrutando y vendiendo nuestra marca Fresón de Palos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a ustedes. Hablamos ahora con José Antonio Gómez, vecino de Palos de la Frontera y consejero y agricultor de Fresón de Palos. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Son nueve años los que lleva ya Fresón de Palos participando en esta feria. ¿Es algo importante para nuestra fruta? Hombre, importante para Fresón de Palos, claro que es. Es que aquí, en esta feria, es mayormente el primer contacto con los compradores de fruta que tenemos nosotros. Y aquí, mayormente, donde se vende la fruta es aquí. Aquí es el primer contacto y las negociaciones, todo se hace aquí en el Estestán. Y yo creo que la firma Fresón de Palos, pues debe estar, debe estar en esta feria. José Antonio, yo decía que podemos hacer buenos productos, buenas moras, frambuesas, fresas, arándanos, pero tenemos que buscar la fórmula de llevarla hasta la mesa. ¿Es fría, atracción, esa conexión, esa llave que nos sirve para vender nuestros productos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, afuera, aparte, también estamos con el tema de las publicidades, pues nos estamos dando a conocer por mediación de la televisión local, la televisión autonómica, la televisión nacional, porque estamos en ello, digamos, para vender nuestro producto, para vender lo que hacemos dentro de Fresón de Palos. Lo que te estoy diciendo es que aquí vendemos lo que es la fresa, el arándano, la frambuesa y algo de mora que estamos poniendo ahora también. Te veo muy tranquilo hoy, pero yo creo que en Palos, como agricultor también que eres, tenéis unos días duros, ¿no?, con la plantación. Además, en este otoño, ¿qué tanta calor estamos teniendo? Cuéntame. Bueno, este año hemos tenido una calor, pero bastante grande. Afuera, aparte de que Los Riveros ha estado muy bueno, muy bueno este año, hemos tenido, me parece que ha sido uno de los años mejores del vivero que hemos tenido, digamos, Fresón de Palos. Lo que es el arranque de la planta, allí lo estamos haciendo prácticamente de madrugada, porque si lo arrancáramos allí, con las temperaturas altas que estamos teniendo también allí en el vivero, y afuera, aparte, las temperaturas altas que estamos teniendo aquí, digamos, en Palos, que nos estamos yendo de 33 hasta 34 y 35 grados, pues es que esas temperaturas después no serían aceptables para la planta. Se cocerían o entrarían, digamos, fitóctoras o cualquier cosa. ¿Enfermedades? Enfermedades, sí. ¿Cómo se prevé la campaña, José Antonio? Yo creo que buena. Eso es lo que estamos intentando aquí, ¿no?, vender que la campaña sea buena. Pues muy bien, te dejo seguir hablando con tus compañeros y que, bueno, que también lo disfrutes en Friatresio. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias. Me encuentro muy bien acompañada. Os voy a presentar al concejal de Relaciones con las Cooperativas, Miguel Ángel Muñoz. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Al vicepresidente de Fresón de Palos, Luis Cabeza. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Y a Rafael Garrido, que es también socio, también agricultor y consejero de Fresón de Palos. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Lucía. Luis, ¿qué es para Fresón de Palos estar presente en Friatresio? Hombre, pues para Fresón de Palos, después de los años que llevamos apostando por nuestra marca y siendo líder en lo que es el sector del fresón, como sabemos todos, pues es muy importante estar aquí y enseñar lo que es nuestra casa, nuestra marca y a la misma vez, pues intercambiar opiniones con los proveedores y clientes, que siempre es bueno. Porque, Rafa, la vamos a llamar Rafa, porque bueno, nos conocemos de toda la vida, Rafa, es bueno tener la relación de vendedor, comprador, proveedor, porque aquí está todo presente. Claro, y aparte también tenemos aquí, cogemos nuevos clientes y vendemos, ya vamos a intentar vender más frutas, ya no solamente la fresa, sino también el parte de arándanos, frambuesas y nos relacionamos con mucha gente, muchos exportadores. Como decía el presidente, Fresón de Palos es un buen escaparate. Es un muy, muy buen escaparate. La verdad, cada vez más mayor, cada vez más empresas y la verdad que está muy bien. ¿Merece la pena, Luis, todo el trabajo que conlleva todo esto para vender, en definitiva, nuestros productos? Por supuesto que sí. Desde Fresón de Palos venimos muchos años apostando por ellos y cada vez creemos que más importancia tiene estar aquí y por eso estamos aquí. ¿Cómo se prevé la campaña y cómo está siendo la plantación, que tenemos un otoño primaveral? Bueno, la campaña, preverla es difícil. La plantación, si es verdad que la planta está viniendo en unas condiciones muy buenas, como yo creo que hace años que no se recuerda. Y en principio, pues una plantación muy normal, mucha agua por las temperaturas, pero en principio la planta va saliendo muy bien y creemos que va a ser una plantación normal. Miguel Ángel, ¿cuál es la relación del ayuntamiento con las cooperativas? Hombre, con las cooperativas, el ayuntamiento siempre intenta llevarse muy bien con las cooperativas, Fresón de Palos y todas las cooperativas que pertenecen al municipio de Palos de la Frontera. Intentamos darle todo lo mejor que podamos, siempre ayudarle en todo lo que podamos, lo que ellos necesiten y estar siempre al pie del cañón con todas las cooperativas de Palos. Miguel Ángel, además de concejal de relaciones con las cooperativas, también eres agricultor. ¿Cómo crees que, qué significado tiene para nuestra fruta estar presente en fría atracción? Hombre, el significado de estar aquí presente es importantísimo, ¿no? Porque antes de tener la feria esta de fría atracción, teníamos que ir todos los años, los gerentes y algunos concederos teníamos que ir a otros países, a otros destinos, a vender nuestras frutas, a reunirnos con ellos y ahora aquí, desde que estamos en esta feria, pues vienen los clientes aquí y matamos, como se suele decir, muchos parados de un tiro. ¿Sabes? Entonces es importantísimo esta feria para hacer toda la agricultura nuestra. Decíamos, volvemos a repetir esa palabra, un buen escaparate para vender nuestro producto. Es el mejor escaparate que hay en España ahora mismo para vender nuestro producto. O sea, la fresa, arándanos, todos los berries, es el mejor escaparate. Antes teníamos que ir a Alemania, teníamos que ir a visitar cliente por cliente, ahora vienen aquí y la verdad es que esto es una zona, un sitio para los negocios, el mejor, vamos. Muy bien, muchas gracias a los tres y que también disfrutéis aquí en Fruya Atracción. Muy bien. Muy bien, gracias a ti. El pasado año nos acompañaban los seres pequeños, azules, los pitufos, y este año tenemos con nosotros a Peter Rabbit, presente también en Fresón de Palos. Vamos a hablar con el director de marketing de Fresón de Palos, Jaime Záforas. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Cuéntame algo de Peter Rabbit. Bueno, Peter Rabbit es la próxima promoción para 2018 que va a lanzar Fresón de Palos, apoyándose en el título de la película a la que da nombre, basada en unos cuentos tradicionales ingleses que quizás tengan más conocimiento, más penetración en el público europeo que en el español, pero sin duda a partir de marzo cuando se lance en el cine veremos el impacto que va a tener sobre el público que perseguimos, que es un target familiar, infantil, que es el que nos interesa, que incentive el consumo de nuestra fresa. ¿Es importante tener una buena campaña de marketing? Sí, nosotros entendemos al final que todo vende, hay muchas formas de vender, no solo la venta en el día a día con los clientes, sino hay diferentes niveles comerciales, digamos. En ese sentido, siempre nos hemos preocupado, como sabéis, en posicionar la marca Fresón de Palos como líder en producción, que es, no basta con ser líder en producción de Europa, sino también hay que corresponderlo con una marca que sea notoria y llegue a la gente. En ese sentido, siempre nos hemos preocupado, no solo en hacer promociones de este tipo, sino en estar presentes en eventos como este, en estar presentes en medios de comunicación, con otro tipo de campañas publicitarias, muy activos siempre en internet y en redes sociales. Y bueno, este es un paso más que esperemos que encaje bien. Es importante, por supuesto, la presencia de Fresón de Palos en Fruit Atraction. Sí, para nosotros desde el primer año ha sido un evento clave. Este es el noveno, confiamos ya en Fruit Atraction desde la primera edición, cuando había bastante menos gente. Y bueno, ¿qué le pedimos a la feria? Le pedimos que nos visiten nuestros clientes actuales, para reforzar ese vínculo que tenemos con ellos, plantear la campaña inminente que va a empezar en breve. También recibimos la visita de clientes potenciales, que ahora no lo son, pero perfectamente pueden serlo mañana o a lo mejor dentro de dos temporadas o las que sean. Pero Fruit Atraction es ese punto de encuentro donde se inician muchas historias. Historias que tienen que ver con el trabajo con futuros clientes, pero también con proveedores que pueden establecer una relación con nosotros, que nos traen sus innovaciones cada año. A nivel institucional recibo la visita de mucha gente también. Tratamos con los medios de comunicación. Es un punto de encuentro en el que le cogemos el pulso al sector, en realidad. O sea, no solo hablamos de nosotros, sino que vemos y escuchamos lo que nos cuentan los demás, para seguir estando ahí como referente. Y además de Peter Rabbit, ¿algún nuevo proyecto? Bueno, además de la promoción de Peter Rabbit, el año que viene sabéis que tenemos productos como el vino de fracción de palos, tenemos unos helados, una línea también de mermelada, incluso una ginebra, habrá alguna sorpresa que os contaremos en breve y habrá alguna otra incorporación de productos al respecto. De manera que Fresón de Palos se pueda consumir los 12 meses de otra forma, que no sea en fresco. Muy bien, pues deseando que llegue el mes de marzo para estar con Peter Rabbit y con Fresón de Palos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por venir. Seguimos en Frita Atracción. Hablamos ahora con el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, José Manuel Pérez. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de Frita Atracción, pero yo contigo quiero comenzar a hablar sobre la agricultura, sobre los agricultores de Palos de la Frontera. ¿Cómo son? Bueno, en Palos de la Frontera tenemos unos agricultores muy valientes, que por suerte se han animado a innovar, sobre todo en las nuevas tecnologías, nuevas variedades, que es lo que nos está ayudando a conseguir buenos productos para competir en los mercados tanto nacionales como internacionales. El secreto no es solamente tener una variedad, un fruto, ¿no? Claro, hay que tener distintos... en una variedad, lo que es fresas, tenemos distintas variedades, pero ya estamos metiendo lo que son otros berries, como es el arándano, como es la frambuesa, que escalona un poquito lo que es la producción, con lo cual se alarga un poco más, la facturación también es mayor y en más tiempo, con lo cual eso todo ayuda a lo que es la economía de nuestro municipio. Como agricultor y concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, ¿cómo es la relación de los agricultores con el ayuntamiento? La relación de los agricultores con el ayuntamiento es bastante buena, nosotros estamos muy pendientes a nuestros agricultores en lo que son infraestructuras, tanto lo que son arroyos como caminos, estamos muy pendientes de ellos, a cualquier llamada que nos llame pues estamos trabajando en lo que es cualquier mejora, siempre estamos muy pendientes de ellos. Y en cuanto, José Manuel, en cuanto a fría atracción, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la verdad que esto cada día va a más, es importante que las empresas se reúnan aquí, porque aquí hace un intercambio de negocio bastante importante. ¿Aquí se concentra el comprador con el vendedor? Aquí se concentra el comprador con el vendedor y hacen ya previsiones de cara a lo que es la próxima campaña que ya se avecina. Se cierran contratos o incluso formalmente también se empieza a trabajar con nuevos clientes, que todo es importante tener una cartera amplia de clientes para poder colocar toda la producción de la campaña y sobre todo hacerlo a un buen precio. Es un orgullo como agricultor y como concejal José Manuel para ti, que además de Fresón de Palos, esté presente otras empresas de nuestra localidad. Así es. Hemos visto que hay ya bastantes empresas de palos aquí ya establecidas aquí en fría atracción. Al principio, los primeros años, pues nada más que veíamos a Fresón de Palos, Freshuelva, pero ya hoy día estamos viendo a bastantes empresas de nuestro municipio, con lo cual es una gran satisfacción poder tú llegar aquí a Madrid y ver que hay mucha gente de nuestro municipio haciendo negocio aquí, sobre todo con mercados internacionales, que es lo más importante. José Manuel, como agricultor, tengo que terminar esta pequeña entrevista preguntándote, ¿cómo va la plantación? La plantación va bien, pero hemos tenido el problema de las altas temperaturas, con lo cual eso lleva mucho gasto de agua y bueno, las plantas como mejor pueden agarrar al suelo, es con temperaturas un poquito bajas. Menos mal que ya nos ha llovido, las temperaturas han descendido bastante y yo creo que esto va a ser un beneficio para lo que es la plantación y que vaya todo muy bien y desde aquí lo que quiero es darle la enhorabuena a todos los agricultores y que este año, pues que la campaña sea, no vamos a decir mejor que la anterior, pero por lo menos que sea igual. Pues eso, la enhorabuena a todos los agricultores de palos de la frontera, trabajadores como los primeros. Y muchas gracias José Manuel por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Seguimos en Fruit Atraction 2017. Vamos a hablar ahora con el alcalde de palos de la frontera, Carmelo Romero. Carmelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presente nuevamente en Fruit Atraction. Exactamente, una vez más aquí acompañando a las empresas de palos que vienen a exponer lo mejor que saben hacer, que es cultivar el fruto de sus fresas, sus arándanos, frambuesas, etc. Y una obligación como alcalde de palos de la frontera, porque creo que hay que estar en los momentos importantes para una empresa local, como son las empresas agrícolas. Y un momento importante es este, dar a conocer aquí el producto que hacemos e intentar venderlo de la mejor manera posible. Cuando los agricultores hablan con usted, ¿qué le comenta de Fruit Atraction? Pues nos dice, ahora mismo acabamos de estar con Fres Garrido, y nos ha dicho eso, que es necesario estar aquí, que aquí puede hacer negocio y que puede vender y que puede presentar su fruto, aunque ahora mismo no tengamos ni fresas ni arándanos, pero sí puede presentar de cara a esos asentadores, a esos compradores y sus comerciantes, puede presentar pues aquello que de cara a la próxima temporada van a hacer. ¿Es una manera de estar más cerca, vendedor y comprador? Por supuesto que sí, además es una manera de fidelizar y hacer negocio. Los agricultores de Palos de la Frontera tienen esa mijita de fe descubridora, de innovando año tras año y haciendo un guiño a este 525 que estamos celebrando, del descubrimiento de América. ¿Qué tienen los agricultores de Palos de la Frontera, que no lo tienen los del resto de la provincia? Bueno, los agricultores de Palos de la Frontera son eminentemente valientes, se han arrojado hacia adelante, han tirado para adelante, está haciendo un gran producto, una gran promoción de sus productos, una gran inversión está haciendo, están haciendo las cosas bien, tanto en el tratamiento y ahorro del agua, como en aquellas formas de producción, cada vez de manera más ecológica, y cada vez con un mayor respeto hacia el medioambiente. Yo creo que el agricultor de Palos ha aprendido una cosa, y es que para ser los primeros hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo mejor que los demás, y en eso creo que está concienciado todo el mundo, todos los agricultores, y le está dando resultado. Ojalá las próximas campañas sean como la campaña que ha pasado, ojalá sea así, pero si no lo fuere, no será porque ellos no lo hacen bien y no se han preocupado de su trabajo. Cuando hablan ahora, porque tenemos un otoño un poco primaveral, ¿cuáles son las preocupaciones que les han transmitido? Me han transmitido los de Palos, me han transmitido una preocupación fundamental como es la mano de obra, y en ese sentido yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos para decirles que habría que incorporar la mano de obra, sobre todo en aquellas materias donde no sea estar seis horas agachado cogiendo fresas, a más población de Palos de la Frontera, porque quizás hay algunas personas de Palos que dirían, yo iría al campo pero no puedo estar porque físicamente no puede estar agachado, pues a lo mejor hay otras tareas, seguro que hay otras tareas que sí puedes realizar, o en los arándanos, o en los almacenes, o en cualquier otro sitio. Pero esa falta de mano de obra, que es la máxima preocupación que ellos me han transmitido, quizás la podamos aprovechar con esa mano de obra para sitios concretos de gente de Palos que por una razón u otra no puede ir a estar seis horas agachado cogiendo fresas. Carmelo, como alcalde de Palos de la Frontera, ¿se siente orgulloso de estar aquí acompañando a sus agricultores? Por supuesto que sí, no vea que, como para cualquier alcalde, y para mí lo es, venir a un evento como es Free Attraction, donde está lo mejor de toda España, y entre ellos hay ya varias empresas de nuestro municipio que están presentes, que están con calidad y además que están haciendo verdaderos negocios con todas las prestaciones que requieren unos negocios de altura. ¿Cómo es la relación agricultores-ayuntamientos? Yo creo que es buena, nosotros complementamos, nosotros en el tema de arreglos de camino o en el tema de los arroyos estamos dando una respuesta que creo que es bien aceptada por los agricultores, y de hecho así nos lo transmiten muchos de ellos. Tenemos una red de camino en Palos de la Frontera, todos asfaltados prácticamente casi al 100%, una red de camino que no la tienen en otros municipios, y es porque llevamos ya desde hace mucho tiempo, muchos años, trabajando en ese sentido. Ahora estamos con el tema de los arroyos, arreglando los arroyos, solicitando las máximas autorizaciones para que podamos llevarlo a cabo y haciéndolo. Yo creo que poco a poco y en los próximos años ya iremos completando toda esa actuación. Pero a la misma vez estamos dando otras prestaciones de servicios, como por ejemplo la recogida de plástico, aun cuando ha cambiado mucho desde el inicio hasta ahora, pero aún estamos en el recinto R4 con el tema de la recogida de plástico. Es verdad que nos queda mucho por avanzar, nos queda mucho por ir mejorando, por hacer las cosas cada día un poquito mejor, pero ahí estamos, en ese camino estamos, y yo creo que por regla general el agricultor está satisfecho de lo que se hace desde el ayuntamiento. Si mirásemos atrás, bueno, no 10 años porque el frío de atracción cumple ya su noveno año aquí presente, pero si mirásemos 20 años atrás, ¿sería impensable que los agricultores estuvieran en una feria como esta? Pues sí, la verdad es que sí, por eso yo vengo diciendo que los agricultores en Palo de la Frontera han dado un salto hacia delante y además está dentro de la lógica que así haya sido. ¿Por qué? Porque en Palo se ha producido un relevo en la generación de nuevos agricultores. Nuestros padres o nuestros abuelos ya no se ocupan directamente del campo, ahora los que se están ocupando directamente del campo son nuestros hijos o nuestros nietos, y nuestros hijos y nuestros nietos tienen una mayor preparación, tienen una mejor disposición para trabajar en el campo o para hacer del campo que sea una verdadera empresa. Muy bien, muchas gracias alcalde por estar nuevamente en Frita Trasio, acompañando a los agricultores. Gracias a vosotros. En Frita Trasio uno de los lugares más llamativos es Fruit Fusion, con sabores de vanguardia, donde los productos hortofrutícolas se ponen al servicio de la restauración. O Pasarela Innova, un espacio dedicado a destacar las últimas novedades de productos, variedades y marcas. En definitiva, siendo el mes de octubre cuando se hace necesaria la confluencia entre oferta y demanda del sector, Fruit at Trasio significa el lugar adecuado en el momento oportuno.